síndrome de reiter o artritis reactiva en qué consiste el síndrome de reiter es un tipo de artritis que se presenta tras una infección este síndrome no sólo afecta las articulaciones como podría suponerse al ser una artritis coma sino que tiene consecuencias sobre diferentes partes del organismo aquí te contamos todo lo que debes saber sobre él qué es el síndrome de reiter el síndrome de reiter o artritis reactiva es como su nombre lo indica una artritis que se produce como reacción ante diferentes infecciones la artritis es una inflamación de las articulaciones es decir de los tendones fascias de los mismos y membrana sinovial que son las partes que forman cada articulación además de las articulaciones este síndrome afecta también a otras partes del cuerpo estas son sobre todo ojos piel aparato reproductor sistema urinario esta patología aunque puede afectar a cualquier persona se presenta sobre todo en hombres de menos de 40 años de edad el prototipo de persona que padece esta enfermedad suele ser un hombre de unos 30 años aunque repetimos puede darse en cualquier otro grupo etario cuáles son sus causas como ya hemos comentado suele presentarse tras diferentes infecciones aunque sus causas no están totalmente establecidas aún hay ciertos antecedentes que parecen ser los que más predisponen a este síndrome algunos ejemplos serían tras infecciones intestinales por intoxicaciones alimentarias las que más frecuentemente producen artritis reactiva son la sigella y la salmonellosis después de padecer infecciones de uretra tanto en hombres como en mujeres al haber tenido relaciones sexuales sin protección algunas de las enfermedades de transmisión sexual que pueden dar lugar al síndrome de reyter son por ejemplo la clamidia y la gonorrea aunque no está del todo claro también se sospecha que la genética pueda tener cierto papel se han descrito más casos de síndrome de reyter en personas con algún familiar directo con antecedentes del mismo ¿Qué síntomas produce? Como todas las artritis el síntoma principal que va a producir este síndrome es dolor en las articulaciones normalmente será en más de una articulación y afectando a zonas que soportan nuestro peso coma como pueden ser las caderas las rodillas o la zona lumbar de la espalda además de la afectación de las articulaciones los problemas en los aparatos reproductor y urinarios pueden manifestar como dolor o molestias al orinar o al mantener relaciones sexuales además en algunas ocasiones puede observarse una secreción blanquecina que sale de la uretra sobre todo en el caso de los hombres también puede aparecer la orina teñida de sangre en el momento de la micción puede aparecer también conjuntivitis en los ojos en cuanto a síntomas generales es capaz de producir fiebre de pocos grados malestar general y fatiga también aparecen úlceras no dolorosas en la lengua o en los labios los ojos y el aparato genital diagnóstico y tratamiento del síndrome de reyter el diagnóstico lo hará como siempre un especialista basándose en los signos y síntomas y en una buena exploración física además de esto pueden realizarse pruebas analíticas de sangre y de orina y pruebas de imagen como radiografía o ecografía de la columna o de la articulación afectada una vez establecido el diagnóstico el tratamiento se basará sobre todo en reposo y control de los síntomas se pueden prescribir analgésicos y antiinflamatorios si se encuentra una causa clara como una infección de transmisión sexual el tratamiento de la artritis reactiva se basará en la terapéutica para dicha infección consultar ante la duda las manifestaciones de este síndrome pueden estar presentes desde algunas semanas hasta meses todo dependerá de la intensidad de la infección y de la afectación del organismo así como de la respuesta de cada paciente al tratamiento y a los procesos que se producen por lo tanto lo más importante como siempre es que ante cualquier síntoma que nos pueda hacer sospechar acudamos al especialista el profesional será quien establezca los pasos a seguir para que el proceso vaya lo mejor posible y nos afecte en lo mínimo aún así en muchos casos una vez que se ha sufrido una artritis reactiva no es infrecuente que tras pasar meses o años esta vuelva a aparecer como consecuencia de alguna otra infección no es confundinada